Doy ahora la palabra a la República Bolivariana de Venezuela. Señora Presidenta, permítanos primeramente agradecer la convocatoria de esta reunión plenaria para abordar una vez más un tema al cual mi delegación otorga particular importancia, como lo es el relativo a la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Saludamos la designación de los embajadores de Eslovaquia y de Kuwait como cofacilitadores del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales para su venidero periodo de sesiones y les transmitimos desde ya nuestros mejores deseos en sus esfuerzos por forjar los amplios consensos necesarios para poder avanzar en esta importante cuestión. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela está firmemente comprometida en los esfuerzos a favor de la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De allí que continuamos convencidos de la función estelar del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales como escenario central para alcanzar un consenso sobre este importante asunto. Las discusiones en el marco del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales basadas en un diálogo inclusivo, transparente y que cuente con la participación y el consenso de todas las partes, puede facilitar una solución holística que cuente con el apoyo común de los Estados miembros de nuestra organización. Para avanzar en la consolidación de una representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento del número de sus miembros. Señora Presidenta, reafirmamos los principios de inclusión e igualdad jurídica de los Estados como elementos esenciales del multilateralismo, al tiempo que insistimos en que tales principios deben guiar en todo momento el proceso de negociación y los resultados sobre la cuestión de la representación equitativa y el aumento de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordamos a este respecto que de acuerdo con la decisión 62-557 de esta Asamblea General, las posiciones y propuestas de los Estados miembros conforman la base para la discusión del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales. Por ello, consideramos que el documento de convergencias y divergencias presentados por los embajadores de Dinamarca y de Qatar en su capacidad de cofacilitadores y cuyos esfuerzos encomiamos, se trata de un resumen personal sobre el debate de los cinco temas claves de la reforma del Consejo de Seguridad y el estado actual del proceso de negociaciones intergubernamentales y cuyo contenido de forma alguna debe considerarse como la base para iniciar futuras negociaciones incluyendo sobre la base de un texto. Y es que a pesar de los esfuerzos desplegados en un debate complejo y que requiere los esfuerzos comunes y un espíritu de aveniencia, abordamos que aún no existe un acuerdo general y consensuado por parte del Pleno de la Membresía de esta organización y respecto del cual se puede avanzar hacia la discusión de cuestiones más específicas o a partir de una propuesta de texto concreto. De allí que consideramos que forzar el curso de acción hacia una negociación con base en un texto o sobre la base de plazos artificiales podría resultar contraproducente y afectar incluso los avances hacia ahora logrados en esta materia. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela acompaña la legítima aspiración de los hermanos países africanos de obtener una adecuada representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. África constituye más de una cuarta parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas y a lo largo de los años ha sido objeto de al menos el 70% de los trabajos del Consejo de Seguridad. Debemos recordar en este contexto que son los países africanos los que suelen ser los más afectados por los conflictos abordados en el marco de este órgano, encargado de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, razón por la cual estamos convencidos que necesariamente deben tener una representación adecuada en su membresía. Las discusiones del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales han demostrado un amplio respaldo a la posición común africana. Debemos pues redoblar los esfuerzos para traducir ese respaldo en un incremento real de la presencia de África en el Consejo de Seguridad y con ello corregir entonces los desequilibrios históricos heredados del colonialismo que lamentablemente persisten hasta la fecha y además garantizar que las aspiraciones de justicia de todo un continente sean finalmente realizadas. Para concluir, mantenemos la convicción y la necesidad de avanzar plena y efectivamente en los trabajos del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales para dotar de mayor representatividad al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otorgándole una capacidad renovada para responder a los desafíos complejos y emergentes de la comunidad internacional en materia de paz y seguridad internacionales. Desde esta tribuna, reiteramos la disposición plena de la República Bolivariana de Venezuela para participar activa y constructivamente en alcanzar tal fin, en el marco de un proceso intergubernamental que cuente necesariamente con la más amplia participación y aceptación posible como lo establece la decisión 62-557 de esta Asamblea General. Muchas gracias, señora Presidenta. Agradezco a la representante de la República Bolivariana de Venezuela por su intervención.